La entrevista Presten ustedes atención al hecho que se comentó muchísimo durante las últimas horas sobre el trasfondo real de ese chao que me voy por motivos personales en que anunció su retirada del cargo de negociador. Bueno, realmente es un consultor de seguridad para la Casa Blanca. Fue Juan González. Yo no sé si ya habrá hecho el chao pescado. Me fui y eché tierrita y no juego más. Más o menos así, ¿no? De cualquier forma, hoy han sacado a otro portavoz. Ayer era Kirby. Hoy otro portavoz sale a palestra. Impacto Venezuela. A pantalla, por favor. Acompáñame, mi querido Simon & Simon, si eres tan amable. Un respiro más. Estados Unidos esperará hasta abril para decidir sobre sanciones a Venezuela. Esto no es más que la reiteración del plazo de vencimiento, de levantamiento temporal de la sanción. Pero les dice, ustedes manden a los gringos a la mier, punto suspensivo, lo que quieran, pero recuerden que tienen hasta abril. Unos lloran, otros respiran con alivio. Esto tras conocerse que Estados Unidos no tiene apuro de decidir acerca de las sanciones contra Venezuela por ahora. Es que el país del norte esperará hasta abril cuando aspiran las licencias para la explotación del petróleo y gas a fin de tomar una decisión sobre si deben reimponerse o no las sanciones a Venezuela. Esa decisión dependerá de lo que haga hasta entonces el presidente venezolano. ¿Queda cuánto? Dos meses. Dos meses queda. Para cumplir con su compromiso de celebrar las elecciones libres y justas este año, afirmó este miércoles en una rueda de prensa el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que es el caballero que tienen ustedes en pantalla. Ayer habló uno de los portavoces, hoy el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, pum, le pega un golpe a la mesa y dice, tranquilo, ustedes pataleen, nosotros esperamos hasta abril. Mientras tanto, siguen sumándose países al repudio por la represión tremenda que sucede en Venezuela y con el tema de barbados entre ceja y ceja. Por ejemplo, Canadá, EBTV Online, en su publicación, nos da cuenta de ello, Canadá exige implementación del acuerdo de barbados y expresa preocupación por Rocio San Miguel, dos cosas al mismo tiempo. Oh, que va, llegaron las empanadas, amigas y amigos, a dos dólares cada una. Ah, no, no, eso era para el próximo programa, que tenemos un programa. Mira, el pasado 13 de febrero, la Embajada de Canadá en Venezuela demostró su preocupación tras la detención de la defensora del derecho humano, Rocio San Miguel, sumándose a otras voces internacionales. En la red social X añadió, Canadá suma su voz a quienes expresan preocupación por la detención de Rocio San Miguel y otros defensores. Y la Embajada de Canadá en Venezuela expresó, exigimos, atención, la plena implementación del acuerdo de barbados. Me dejas en composición ahí con la institución canadiense. Y yo paso a recordar que no solamente el acuerdo de barbados nos habla de la candidatura, de la habilitación, del registro electoral, sino también nos habla del acuerdo de barbados, de que todo este proceso transcurra en paz, en tranquilidad, con equidad, de oportunidades de expresión, de movilización en el país. Cosa completamente ajena a lo que realmente está ocurriendo. Por supuesto que no podía faltar en la respuesta que la vamos a recoger de la publicación de Efecto Cocuyo. Pusieron a Iván Gil, al canciller de la dictadura, en estas líneas. Aquí lo tenemos, Efecto Cocuyo, canciller de Maduro, llama ruín y mentiroso al gobierno de Canadá por su declaración sobre Rocio San Miguel. Lo acusó de no condenar las verdaderas violaciones a los derechos humanos y de querer atacar a Venezuela desde su miseria moral. Ruín, miserable moral. Por no condenar las verdaderas violaciones a los derechos humanos porque él es un santo angelito, un arcángel caído del cielo. San Iván Gil. Ya ustedes lo ven, reconozcanlo. Prendanle su velita, pídanle milagros a ese santo milagroso. Porque lo que son verdaderas violaciones a los derechos humanos son los contenidos de los teoremas de los laboratorios de propaganda de la dictadura. Eso sí, en consecuencia, se la lleva sencilla, ruindad moral, la expresión de Canadá, al exigir respeto al acuerdo de Barbados y manifestar preocupación por la ola represiva, incluyendo el caso de Rocio San Miguel. Y cierro con la sustitución, amigas y amigos, a Juan González. El preferido, hoy ha habido de todo. Le han sacado las cuentas, ¿ah? El levantamiento de sanciones a Calogero y Marpica y Flores. El regreso a Venezuela de los narcosobrinos. La emisión de licencias temporales a Chevron, Nen y Total, Repsol. Luego, recién firmado el acuerdo de Barbados, el levantamiento temporal, pero en gran magnitud, de las sanciones económicas más importantes. Petróleas, gasíferas, auríferas. Por cierto, hoy ya comenzó a regir de nuevo la sanción para el comercio del oro venezolano y también, pues, en el ámbito financiero, ¿no? Y luego, la joya de la corona, Alex Saab, con lo cual se siente muy guapo, apoyado y cómodo. Nicolás Maduro, sobre todo cuando le dijo en el oído, tan pronto como el viernes pasado, Presidente, en menos de un mes le tengo un fondito de 12 mil millones de dólares. ¡Ay! Dijo Maduro, el que sabe, sabe. ¡Uy, uy, 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 uy! Impacto Venezuela. Adelante. Y vamos a hacer composición mientras yo leo con esa fotografía. Ese señor es Daniel Erikson, el sustituto de Juan González. Vamos a ver. La noticia de la renuncia de Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental del gobierno de Joe Biden, ha sido una especie de balde de agua fría, en el sentido de que este funcionario fue una pieza clave en el proceso de negociación entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Pero el saldo es... Un pocotón de autoboles, ¿no? Ganando en la pizarra Nicolás Maduro, el dictador. De hecho, entre los logros de González destacan el levantamiento de parte de las sanciones a Venezuela, la liberación de los sobrinos de Cilia, la negociación en la cual escarcelaron a presos políticos en el país, el caso de Alex Sávez, etcétera, etcétera. ¿Qué se sabe de este señor Daniel Erikson? Por el momento, oficialmente, se sabe que Daniel Erikson es el actual subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Viene del área, entonces, de mayor expertiz militar. Según su hoja de vida pública por el gobierno de Estados Unidos, Erikson es responsable de la política de defensa y seguridad de los Estados Unidos para la región, con lo cual abarca Canadá, México, América Central, el Caribe y América del Sur. Asimismo, se desempeñó como líder de políticas en el hemisferio occidental para la transición Biden-Harris. Anteriormente, fungió en la Casa Blanca como asesor especial del entonces vicepresidente Joe Biden, donde cubrió asuntos exteriores y cuestiones de seguridad nacional en las Américas. Por otro lado, antes de llegar a la Casa Blanca, trabajó en el Departamento de Estados Unidos como asesor principal para asuntos intergubernamentales y del Congreso y fue asesor principal para asuntos del hemisferio occidental. Es un conocido negociador, por lo que en 2017 recibió el Premio de Honor Superior del Departamento de Estado por sus contribuciones diplomáticas a las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, incluido el avance de políticas bipartidistas para apoyar la seguridad y el desarrollo de Centroamérica y Colombia. Ese es, por las obras le conoceremos en adelante, Daniel Erikson, a quien no pocas personas le asignan el rol de piche suplente para en esta oportunidad sí intentar ponchar al dictador. Veremos, veremos, veremos. Dijo un ciego. Llegamos al final, amigas y amigos, y algo de lo que aquí dijimos los perturbó, no fue nuestra intención. Ustedes pongan la mirada en la jugada, mira la pelota donde va, mira, mira, porque esto está en juego, son muchas las cosas que están por pasar, mucha agua por correr debajo de los puentes. Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. A pesar de los pesares, respiren profundo y no, 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 hay mucha gente allá como para que se oiga en un miércoles de ceniza tan timorato esto. Respiren profundo y amén. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Be Stress Free, Be Happy, Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando, Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. Ecocards, más, mucho más que tarjetas digitales. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. La entrevista. La entrevista.